Gracias por ver el video. Con palabras de reflexión del Santo Padre. Antes de concluir esta celebración, quisiera confiar a la Virgen, a los confirmados y a todos ustedes. La Virgen María nos enseña qué significa vivir en el Espíritu Santo y qué significa recibir la novedad de Dios en nuestra vida. Ella ha concebido a Jesús por obra del Espíritu y todo cristiano, cada uno de nosotros, es llamado a recibir la palabra de Dios, a recibir a Jesús dentro de sí y a llevarlo a todos. María ha invocado el Espíritu con los apóstoles en el cenáculo. También nosotros, cada vez que nos reunimos en oración, somos sostenidos por la presencia espiritual de la Madre de Jesús para recibir el don del Espíritu Santo y tener la fuerza para testimoniar a Jesús resucitado. Esto lo digo de modo particular para ustedes, que hoy han recibido la confirmación. María los ayuda a estar atentos a aquello que el Señor les pide y a vivir y caminar siempre según el Espíritu Santo. Quisiera extender mi saludo afectuoso a todos los peregrinos presentes, venidos de tantos países. Saludo en particular a los chicos que se preparan para la confirmación. El grupo guiado por las hermanas de la caridad. Los fieles de algunas parroquias polacas y aquellos de viciniano. En este momento, un momento especial, deseo elevar una oración. Por las numerosas víctimas causadas por la trágica caída de una fábrica en Bangladesh. Expreso mi solidaridad y profunda cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos. Y dirijo desde lo profundo del corazón un fuerte llamado para que sea siempre tutelada la dignidad y la seguridad del trabajador. Ahora, en la luz pascual, fruto del Espíritu, nos dirigimos juntos a la Madre del Señor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aleluya, orafrono miseru! ¡Aleluya! ¡Graude, hebetare, virgo mania! ¡Aleluya! ¡Grias un exil, dominus, ele! ¡Aleluya! Oremos. Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo nos has dado la alegría al mundo entero por intercesión de María, concédenos a nosotros gozar de la alegría de la vida sin fin. Gloria a patria, filio y espiritu y santos. Gloria a patria, filio y espiritu y santos. Recibimos ahora la bendición del Santo Padre también a través de las ondas de radio y de televisión. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Bendita vos, omnipotenteus, Padre, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. 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 desde lo profundo del corazón un fuerte llamado, un fuerte llamado para que sea siempre tutelada la dignidad y la seguridad de los trabajadores. Esta ha sido la invitación del Papa antes de la oración del Regina Chely aquí en la Plaza de San Pedro en este día donde han sido confirmados 40 nuevos cristianos que han recibido hoy este sacramento. Tenemos Griselda a la lista con los lugares de pertenencia de estos confirmados. Así es, hoy el Santo Padre otorgó el sacramento a 44 jóvenes procedentes de todo el mundo. Ellos vienen de Cabo Verde, Congo, Líbano, Madagascar, Nigeria, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, China, Filipinas, India, Sri Lanka. También de Bielorrusia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania, España. Y también de la Oceanía de las Islas Tonga. Provienen de realidades donde los cristianos viven momentos difíciles. Hay también un minusválido que quiere representar cuán importantes son ante los ojos de la iglesia. También la joven proveniente de las Islas Tonga, que quiere decir a todos que también en los lugares más perdidos del mundo la iglesia está viva y presente. En pleno año de la fe que se está desarrollando, hemos tenido esta celebración, este evento de hoy de las confirmaciones. Pero el próximo fin de semana, en un evento que inicia ya el 3 de mayo a la noche con todo el fin de semana, el sábado y el domingo, tenemos otro evento, Griselda, ¿no? Así es, el próximo 3, 4 y 5 de mayo tendrá lugar un gran evento al cual han ya adherido más de 50.000 personas. Hermandades de todo el mundo provenientes de Italia, España, Malta, Francia, Polonia, Irlanda, testimoniarán el modo de manifestar la fe en sus países. Sus tradiciones locales, frutos de una religiosidad popular que se ha expresado en el curso de los siglos con iniciativas y obras de arte que duran hasta nuestros días. El viernes 3 y sábado 4 de mayo, las hermandades de Roma estarán a disposición para recibir a los hermanos provenientes de otras partes de Italia y Europa. El sábado por la mañana, peregrinarán a la tumba de Pedro, mientras por la tarde tendrán una catequesis en cuatro diferentes iglesias romanas que culminará con la Eucaristía. Pero el encuentro más importante culminará con la Santa Misa celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. A partir de las 8 de la mañana tendrá lugar una procesión donde algunas hermandades desfilarán con trajes típicos y con sus objetos de culto por vía de la conciliación para confluir en los dos brazos del Bernini dentro de la Plaza de San Pedro. Se vivirá un momento de fe que encuentra en la simplicidad y en la piedad popular su matriz más radicada en nuestra gente que vive en este momento un fuerte llamado a la fe. Todos eventos de la fe, de una manera particular, esto de la religiosidad popular el próximo fin de semana. Un evento de la fe que recibimos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios, sacramento que se ha celebrado hoy en la Plaza de San Pedro. Al final de su homilía, Papa Francisco dirigió una invitación a los confirmandos y a todos los presentes. Permanezcan firmes en el camino de la fe con una firme esperanza en el Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. Él nos da el coraje para caminar contra corriente. Insistió que no es fácil caminar contra corriente. Pero ¿no habrá dificultades, tribulaciones e incomprensiones que nos hagan temer? Si permanecemos unidos a Dios como los armientos están unidos a la vid. Si no perdemos la amistad con Él, si le abrimos cada vez más nuestra vida. Esto también y sobre todo si nos sentimos pobres, débiles, pecadores. Porque Dios fortalece nuestra debilidad, enriquece nuestra fe, convierte nuestro pecado. Confiemos en la acción de Dios, ha dicho el Papa Francisco. Con Él podemos hacer cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Novedad de Dios, el primer punto desarrollado por Papa Francisco. ¡Tribulaciones en la vida y firmes en el Señor! Queridos amigos, abramos de par en par la puerta de nuestra vida a la novedad de Dios, que nos concede el Espíritu Santo, para que nos transforme, nos fortalezca en la tribulación, refuerce nuestra unión con el Señor, nuestro permanecer firmes en Él. Esta, dijo Francisco, será una alegría auténtica. Confirmarse quiere decir hacer un contrato con Dios. El confirmando dice, sí, Dios mío, creo en ti. Dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días buenos y en los días malos. Y Dios dice, sí, hijo mío, yo también creo en ti y te concederé mi espíritu, me doy yo mismo. Te perteneceré totalmente. No me separaré de ti nunca, ni en esta vida, ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en tus hechos, en tus palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí.